Nos organizamos entre las dos listas, estamos muy ansiosos, muy nerviosos también, pero muy contentos porque la relación entre las dos listas fue muy buena, que muchas veces en las elecciones del centro de estudiantes hay mucha tensión, pero este año no ocurrió y estamos muy contentos por las dos partes. De ambas listas tuvimos distintas propuestas, distintas cosas que pensamos para cada una, pero a ambas listas después vamos a unirnos, cuatro personas de una lista salen, ingresan cuatro de otras y vamos a tratar de cumplir las propuestas de las dos listas para que sea algo más fructífero, un año más bueno y todo lo demás. Sí, es bueno que un centro de estudiantes tenga gente de todos los cursos para que cada uno pueda representar bien a su curso y traiga propuestas de su curso, necesidades de su curso, porque no es lo mismo un chico de sexto que un chico de primero para las necesidades que tienen, las propuestas que tienen, entonces es bueno que estemos toda la escuela para así poder representarnos mejor. Bueno, organizamos un sale festival que es donde todos los talentos y gustos de todos los estudiantes se puedan ver reflejados, va a ser una noche, una tardecita acá en el colegio, que también vamos a hacer una campaña solidaria y otro más, bueno, tenemos un concurso de debate que es para el ciclo básico, ya que el ciclo orientado tiene el torneo de debate ADA y que hicimos ver la posibilidad para que el ciclo básico también se integre, ya que el laboratorio es algo muy importante en nuestro colegio, ya que tenemos foro, ONU y distintas cosas que nos van a formar más para poder ser unos estudiantes más activos y participativos en la sociedad. Bueno, nosotros tenemos festejo última semana de clases, que bueno, la última semana de clases venimos prácticamente a cumplir hora, a cumplir horario, a traer el cuadernito para que nos firmen las cosas, así que esa semana va a haber actividades, actividades, distintos juegos, cosas para hacer para lograr la integración de toda la escuela y además tenemos, como ahora en junio se viene el Mundial, también tenemos la propuesta de reproducir los partidos del Mundial y pasar en los recreos las mejores jugadas, los mejores goles de la selección. Sí, estamos muy contentos de que los chicos nos hayan elegido como sus representantes, porque eso es lo que somos, porque representamos nuestros derechos frente a la dirección, frente a la institución, así que estamos muy contentos con también la parte directiva, que nos dan la oportunidad de hacerlo, un espacio para poder hacerlo. Y solamente somos 17 personas que estamos proponiendo cosas constantemente con respecto a las necesidades que tengamos, las elecciones fueron 100 a 72, vamos a trabajar en conjunto con la otra lista, se van a integrar dos secretarías de su lista de la nuestra, para así poder cumplir propuestas de ambas listas, así el que le gustaba mejor alguna propuesta de la otra lista pueda verse reflejada en el mandato de este año. Bueno, en principio lo que se hace es elegir una junta electoral, que bueno, se prepara la mesa, el cuarto oscuro, algo similar a lo que se hace en las elecciones a las que estamos acostumbrados. Y bueno, tenemos el presidente y dos fiscales que son un integrante de cada lista que van controlando todo ese proceso y bueno, después en eso de las 11 o de la mañana, 11 y media, se hizo el escrutinio y dio a favor nuestro. Le queremos agradecer a todos los estudiantes que nos dieron esta oportunidad de defender sus derechos, la verdad significa mucho para nosotros que hayan confiado en nosotros y nada, agradecerle a los profesores, a la institución por darnos este espacio y ahora poner lo mejor de nosotros para cumplir todas nuestras propuestas. Vamos a reunirnos todos juntos y vamos a decidir porque cuatro personas tienen que salir de nuestra lista para que puedan ingresar cuatro de la lista que perdió, para así poder trabajar en conjunto las dos, el centro de estudiantes todos juntos para defender los derechos. Y se van a elegir esas personas, después se va a firmar el acta que salen y quien es la otra lista va a elegir los cuatro que van a entrar a nuestra lista. Entonces tiene mucha importancia y por eso lo seguimos haciendo todos los años, tratamos de siempre poner dos listas para que tengamos diversidad y cada uno pueda elegir lo que quiera y sea más frutífero.